Música 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 Te cuelgo de tu piel, desnizando el brazo de tu cuerpo, rojando la voz. A parte de tu luz, no puedo esperar más, a tener aquí, hacer final. Te cuelgo de tus labios, hazme que ya de una vez, mi paciente soy de ti, de la sensualidad que siempre me tienes. Te cuelgo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel. Te cuelgo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel. Te cuelgo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel. Te cuelgo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel. Te cuelgo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel. Te cuelgo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel, desnizando el brazo de tu piel. Me duele saber Que si no pasó más En tu sendero de amor Que me pasa 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 Me duele saber Que si no pasó más En tu sendero de amor No me vas a marcar Si motivo ni razón O dice mi corazón Es fácil para ti No abandonarme Es fácil para ti No abandonarme Llevando a caer Mis sentimientos Llevando a caer Mis sentimientos Es fácil para ti No abandonarme Es fácil para ti No abandonarme No abandonarme No abandonarme Es fácil para ti No abandonarme Y eso sigue Con la etnología Con el ser Ser Oye mujer Lo que has provocado En mí No veo explicación Veo toda la razón ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Por todo decir Lo que llore por ti Yo te amo Oye mujer Que solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento O déjate en mis brazos Cos que llén Tú no nos Son Surtre ¿Y tú? Tú Pienso es Me arreglo tu piel Contesté Cero Oye mujer Yo me enamorado de ti Y vuelvo a la mera 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 Oye mujer Por eso yo te amo Y yo Y como decir Porque por ti Yo te amo Oye mujer Solo quiero dar tu beso y no más Decirte lo que siento Con mi parte de mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero dar tu beso y no más Que si te lo siento Con mi parte de mis brazos Y ya Que si te lo siento No me voy a la mera 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 Ayiatricer Y me voy a gritar Solo lloraré Tan me de sedes Estás por fire Pero ya me voy a la mera Te amo Desde aquel De tu lado El baile de un sol Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, no te extrañaré Quédate con él Él vaya bien, él vaya bien Él vaya bien Tú quemas, graciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Desde el cielo Debo resistirme a que no estés Aunque se vuelve y se Ya no lloraré Tú quemas, te dices de suerte Él era mi amigo Pues ya no lo ves Él vaya bien, él vaya bien Que él vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que él vaya bien Que él vaya bien Que él vaya bien Tú quemas, graciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú quemas, graciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y así que yo sí tiene que haber aquí en Mejutla Y todos con la mano Arriba la maricha Arriba la maricha Arriba la maricha El que quiera billar el cartón El que quiera billar el cartón ff幅 ¡Ahí caigo! ¡Ahí caigo! ¡Ahí caigo! Qué guapo soy, qué guapo soy, qué guapo soy, qué calor, qué calor, oh, oh, qué calor que tengo yo, que levante la mano como yo, el que quiera a mí va a encantar, el que quiera a mí va a encantar. Qué guapo soy, qué guapo soy. Que levante la mano al que quiera a tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que levante la mano al que quiera a tomar. Qué guapo soy, 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 qué guapo soy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!